El final de los tiempos Esto es The End of Time El final de los tiempos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rancor! 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 ¿Sobre, lo que estáis haciendo? ¡Rancor! ¡Estáis llamando a las puras del izquierdo! ¡Latrin, at the gates of hell! ¡Rancor! 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 ¡Ranc ¡Gracias! 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 Al igual que el del Hart Nosotros también queremos tributar al señor Ronnie James Dio por ser aniversario de la muerte ¡Gracias! 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 Así que queremos dedicar este tema a todos sus seguidores ¡Gracias! 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 Bueno Vamos a hacer una versión pero va a ser la única Nosotros no somos una banda tributo aunque vayamos a participar en un tributo Adiós Adiós Eso no significa que salábamos versiones Hay que apoyar a Vasco que es el primer ruido Hay que apoyar a las bandas que tienen material original Vasco 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 Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!